Este es el HTC Radar. La caja contiene el manual de usuario, los auriculares, el cargador y el cable USB. Creado en una única pieza metálica y con un diseño moderno, el HTC Radar es un smartphone Windows Phone 7.5 Mango, la última versión de este sistema operativo. Un procesador Snapdragon de 1 GHz, una memoria RAM de 512 MB y 8 GB de almacenamiento interno. Un smartphone intuitivo que integra tus contactos y redes sociales en un único lugar. Se conecta mediante 3G, HSDP-A, Wi-Fi BGN, Bluetooth 2.1 y DLNA. El HTC Radar dispone de una pantalla Super LCD de 3,8 pulgadas protegida con Gorilla Glass y cámara de 5 megapíxeles con autoenfoque, flash y sensor BSI con la que podrás hacer fotos de alta calidad y grabar vídeos a 720p. Además, el HTC Radar dispone de multitarea al dejar presionada la tecla de Windows e instrucciones por voz. La pantalla principal puede ser personalizada y contiene Live Tiles, juegos integrados con Xbox Live con los que podrás jugar en línea con otros usuarios, Office completo con Excel, Word, PowerPoint y Office 365 para poder ver y editar textos sin problema, así como acceder a ellos desde cualquier PC con SkyDrive. ¿A qué esperas para probarlo? ¿Eres Vodafone? Vodafone. Vodafone.